Dejaré mi tierra por ti Lejos de aquí De día viviré pensando en tus sonrisas De noche las estrellas me acompañarán Serás como una luz que alumbre mi camino Me voy pero te juro que mañana volveré Al partir un beso y una flor Un te quiero, una caricia y un adiós Es ligero equipaje para tan largo viaje Las penas pesan en el corazón Más allá del mar habrá un lugar Donde el sol cada mañana brille más Portarán mi destino las piedras del camino Lo que nos es querido siempre quedará Buscaré un hogar para ti Donde el cielo se une con el mar Lejos de aquí Con mis manos y con tu amor Lograré encontrar otra ilusión Lejos de aquí De día viviré pensando en tus sonrisas De noche las estrellas me acompañarán Serás como una luz que alumbre mi camino Me voy pero te juro que mañana volveré Al partir un beso y una flor Un te quiero, una caricia y un adiós Es ligero equipaje para tan largo viaje Las penas pesan en el corazón Más allá del mar habrá un lugar Donde el sol cada mañana brille más Porjarán mi destino las piedras del camino Lo que nos es querido siempre quedará Al partir un beso y una flor Un te quiero, una caricia y un adiós Es ligero equipaje para tan largo viaje Es ligero equipaje para tan largo viaje Las penas pesan en el corazón Más allá del mar habrá un lugar Donde el sol cada mañana brille más Forjarán mi destino las piedras del camino Lo que nos es querido siempre queda atrás Porjarán mi destino las piedras del camino Tiene casi veinte años y ya está cansado de soñar Pero tras la frontera está su hogar, su mundo y su ciudad Piensa que la alambrada solo es un trozo de metal Algo que nunca puede detener sus ansias de volar Libre como el sol cuando amanece, yo soy libre como el mar Libre como el ave que escapó de su prisión y puede al fin volar Libre como el viento que recoge mi lamento y mi pesar Camino sin cesar detrás de la verdad y sabré lo que es al fin la libertad Con su amor por banderas se marchó cantando una canción Marchaba tan feliz que no escuchó la voz que le llamó Y tendido en el suelo se quedó sonriendo y sin hablar Sobre su pecho flores carmesí brotaban sin cesar Libre como el sol cuando amanece, yo soy libre como el mar Libre como el ave que escapó de su prisión y puede al fin volar Libre como el ave que escapó de su prisión y puede al fin volar Libre como el viento que recoge mi lamento y mi pesar Camino sin cesar detrás de la verdad y sabré lo que es al fin la libertad Libre como el sol cuando amanece, yo soy libre como el mar Libre como el ave que escapó de su prisión y puede al fin volar Libre como el ave que escapó de su prisión y puede al fin volar Libre como el viento que recoge mi lamento y mi pesar Camino sin cesar detrás de la verdad y sabré lo que es al fin la libertad Libre como el ave que escapó de su prisión y puede al fin volar Libre como el ave que escapó de su prisión y puede al fin volar Libre como el ave que escapó de su prisión y puede al fin volar Libre como el ave que escapó de su prisión y puede al fin volar Libre como el ave que escapó de su prisión y puede al fin volar Libre como el ave que escapó de su prisión y puede al fin volar Libre como el ave que escapó de su prisión y puede al fin volar De por qué te estoy queriendo No me pidas la razón Pues yo mismo no me entiendo Con mi propio corazón Al llegar la madrugada Mi canción desesperada Te dará la explicación Te quiero, vida mía Te quiero noche y día Lo he querido nunca así Te quiero con ternura Con miedo, con locura Solo vivo para ti Yo te seré siempre fiel Pues para mí quiero en flor Ese clavel de tu piel Y de tu amor Mi voz igual que un niño Te pide con cariño Ven a mí, abrázame Porque te quiero Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Y hasta el fin Te quiero, te quiero, te quiero Te quiero con ternura Con miedo, con locura Solo vivo para ti Yo te seré, yo te seré siempre fiel Yo te seré siempre fiel Te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Y hasta el fin Te querré La, 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 la爱 La, 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 la Y hasta el fin Te querré Amén Soñé que volví a amanecer Soñé con otoños y alejanos Mi luz se ha apagado, mi noche ha llegado Busqué tu mirada y no nada La lluvia ha dejado de caer Sentado en la playa del olvido Formé con la arena tu imagen serena Tu pelo con algas dibujé Y busqué entre tus cartas amarillas Mil te quiero, mil caricias Y una flor que entre dos hojas se murió Y mis brazos vacíos he cerrado Acerrándose a la nada Intentando detener mi juventud Al fin lo he vuelto a la verdad Mis manos vacías te han buscado La piedra ha crecido El sol se ha dormido Te llamo, te llamo y no escuchas Y a mi voz Y busqué entre tus cartas amarillas Mil te quiero, mil caricias Y una flor que entre dos hojas se murió Y mis brazos vacíos he cerrado Acerrándose a la nada Acerrándose a la nada Acerrándose a la nada Intentando detener mi juventud Y busqué entre tus cartas amarillas Mil te quiero, mil caricias Mil te quiero, mil caricias Y una flor que entre dos hojas se murió Hay una chica que es igual, pero distinta a las demás La veo todas las noches por la playa a pasear y no sé de dónde viene y no sé a dónde va. Hace tiempo que sueño con ella y solo sé que se llama Noelia. Hace tiempo que vivo por ella y solo sé que se llama Noelia. Noelia, 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 Noelia. Noelia, 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 Noelia. Noelia, 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 Noelia. Y luego huyo sin hablar, hace tiempo que sueño con ella y solo sé que se llama Noelia. Hace tiempo que vivo por ella y solo sé que se llama Noelia. Noelia, 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 Noelia. Noelia, 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 Noelia. Hace tiempo que no he vuelto a verla y ya no sé qué será de Noelia. Por la noche la busco en la plaga y en el silencio yo grito. Noelia, 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 Noelia. Noelia, 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 noelia No sé que hará ni si vendrá Mas yo la espero Donde brilla el tibio sol con un nuevo fulgor Dorando las arenas Donde el aire es limpio aún bajo la suave luz De las estrellas Donde el fuego se hace amor El río es hablador Y el monte selva Hoy encontré un lugar para los dos en esta nueva tierra América Todo un inmenso jardín eso es América Cuando Dios hizo el Edén Pensó en América Cada nuevo atardecer el cielo empieza a arder Y escucha el viento Y escucha el viento Que me trae con su canción Una queja de amor Como un lamento Como un lamento El perfume de una flor El ritmo de un tambor El ritmo de un tambor En las praderas Danzas de guerra y paz De un pueblo De un pueblo que aún no ha roto sus cadenas Américas 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 Todo un inmenso jardín eso es América Cuando Dios hizo el helén, pensó en América América, es América Todo un inmenso jardín, eso es América Cuando Dios hizo el helén, pensó en América 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 ¡America! Hay una casa sola sin luz donde yo logre ocultarme y así poder mi tristeza llorar en un aire cruel e infame algunas horas allí pensando pero nada conseguí de pronto en la cama estaba yo y llorando al fin me dormí y entre mis sueños yo me vi de pie en la nueva calle buscando la puerta del amor y yo ya no sufrí al ver que esa puerta se abre hoy siento dentro de mí el amor contento y sin dudas desperté recordando aquella calle de un pueblo llamado libertad donde yo llegué a encontrarme salte de la cama bajé al bar tú te hallabas junto a mí perdónate dije sonreí me miraste fui feliz y entre mis sueños yo me vi de pie en la nueva calle buscando la puerta del amor y yo ya no sufrí al ver que esa puerta se abre hoy siento dentro de mí hoy siento dentro de mí el amor junto a la puerta del amor te hallé y logré besarte junto a la puerta del amor te hallé y logré besarte junto a la puerta del amor te hallé y logré besarte mis sueños son ya realidad junto a la puerta del amor te hallé y logré besarte es el viento que te hallé y logré besarte es el viento que te habla que acaricia tu corazón es el viento que te besa es el viento que soy yo si no estoy junto a ti pero crees sentir que acarician tus manos si no estoy junto a ti pero crees sentir que alguien besa tus labios si tú escuchas mi voz mis palabras de amor y no estoy a tu lado no te asustes mi amor te lo voy a explicar no te asustes mi amor es el viento que te habla que acaricia tu corazón es el viento que te besa es el viento que soy yo si no estoy junto a ti pero crees sentir el calor de unos brazos si no estoy junto a ti pero crees sentir lo que sientes amando y si tú alguna vez te despiertas y ves que alguien vela a tu lado no te asustes mi amor te lo voy a explicar no te asustes mi amor es el viento que te habla que acaricia tu corazón es el viento que te besa es el viento que soy yo es el viento que te besa es el viento que soy yo 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 es el viento que soy yo